¡Compayoros, compañeras de las diferentes organizaciones que hoy nos acompañan nuevamente en esta jornada de 35 meses de la desaparición de los 43 estudiantes! ¡No es nada agradable estar aquí, compañeros! ¡No es nada a gusto estar haciendo estas actividades! ¡Sin embargo, compañeros, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, nos hemos obligado a seguir en las calles, nos hemos obligado a llevar el mensaje a cada uno de los lugares de los diferentes estados de la República. Nos hemos obligado a salir de las calles de las diferentes regiones del estado de Guerrero como organizaciones para llevar el mensaje de que la lucha de los 43 debe mantenerse firme, porque no ha habido la presentación de los 43, tampoco se ha cumplido la promesa que el gobierno ha hecho con los padres de familia de investigar las cuatro líneas de investigación, compañeros. En ese sentido, por eso nos mantenemos y seguimos aquí al lado de ustedes y ustedes al lado de los padres de familia. Por eso el agradecimiento infinito a cada uno de ustedes, compañeros. Y de aquí seguiremos hasta tener la respuesta. Compañeros, sin más, voy a dar lectura de los documentos de los nombres de los 43 estudiantes que hoy estamos exigiendo que regresen con vida por parte de este gobierno. Abel García Hernández, presentación con vida. Abel Hernández, presentación con vida. Abel Hernández de la Cruz, presentación con vida. Alexander Mora Venencio, presentación con vida. Antonio Santana Maestro, presentación con vida. Benjamín Esencio Bautista, presentación con vida. Carlos Iván Ramírez Villarreal, presentación con vida. Carlos Iván Ramírez Villarreal, presentación con vida. Carlos Iván Ramírez Villarreal, presentación con vida. César Manuel González Hernández, presentación con vida. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, presentación con vida. Cristian Tomás Colón Guernica, presentación con vida. ¿Tu cuerpo Arturo Ramos, presentación con vida. Benjamín González Perrón, presentación con vida. Emiliano Belén Gasparro de la Cruz, presentación con vida. Eduardo Rodríguez Vélle, presentación con vida. Felipe Ardín Juárezas, presentación con vida. Llevando una litra de raros, presentación con vida. Ismael Caballero Sánchez, presentación con vida. Ismael Jacinto Lugarre, presentación con vida. Jesús Giovanni Rodríguez Latempa, presentación con vida. Benaz Trujillo Benzales, presentación con vida. Jorge Árbores Nava, presentación con vida. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, presentación con vida. Jorge Antonio Tizepa Leguideye, presentación con vida. Jorge Eduardo Bartolo Tlatempa, presentación con vida. Jorge Luis González Parral, presentación con vida. Jorge Ángel Campos Cantor, presentación con vida. Jorge Ángel Navarrete González, presentación con vida. Jorge Luis Luna Torres, presentación con vida. Jorge Ángel Guerrero de la Cruz, presentación con vida. Jorge César López Paltoltsin, presentación con vida. Leonel Castro Barca, presentación con vida. Luis Ángel Abelka Carrillo, presentación con vida. Luis Ángel Francisco Orsona, presentación con vida. Luis Ángel Gutiérrez Álvarez, presentación con vida. Marta López Rodríguez Álvarez, presentación con vida. Marta López Rodríguez Álvarez, presentación con vida. Marta Antonio Gómez Molina, presentación con vida. Martín Sánchez García, presentación con vida. presentación con vida. Saúl Bruno García, presentación con vida. Porque viva se lo llevaron. Viva México.